¿Quieres saber cómo hacer una estrategia de automatización? Pues si sí, quédate conmigo porque en este video elaboraremos juntos una estrategia para las pruebas automatizadas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que una estrategia de pruebas es un documento vivo, o sea que es un documento que vamos a ir actualizando a lo largo del proyecto. No es un documento que hacemos una sola vez y nos olvidamos de él. Una estrategia, si bien puede tener elementos comunes aplicables a varios proyectos, también podemos encontrarnos con elementos específicos que necesiten ser personalizados para ese proyecto concreto. Por esa razón, vamos a contextualizar la estrategia de hoy. ¿Y a qué me refiero con contextualizar? Pues me refiero a definir una estrategia para un contexto específico. Por ejemplo, en el video de hoy vamos a hacer una estrategia para un proyecto ágil que tiene sprints de dos semanas y que estaremos automatizando funcionalidades de un sitio web. Se asume además que los usuarios de este sitio web son en su mayoría usuarios que utilizan Google Chrome y Mozilla Firefox como sus navegadores por defecto. ¿Qué es hasta el final del video? Pues al final les explico cómo pueden descargar el documento que vamos a elaborar hoy para que lo utilicen como una plantilla o como un ejemplo a la hora de crear sus propias estrategias. Como ya dijimos, la estrategia que vamos a crear hoy es para el sitio web de Quality Stream. Entonces, pasamos a incluir el logo del proyecto, el nombre del proyecto y el nombre del documento. Incluimos el historial de revisiones, ponemos la versión, el nombre de la persona que realiza el cambio y la fecha. También vamos a incluir la tabla de contenido o el índice de contenido y este lo vamos a generar más adelante cuando ya terminemos todas las secciones del documento. Ahora pasamos a la introducción, donde describimos qué se incluye en este documento. El alcance, el ambiente de pruebas, los recursos necesarios, los riesgos, planes de contingencia, el calendario de ejecución de las pruebas y otros elementos. En la segunda sección, describimos el alcance de la estrategia. Todos estos títulos los vamos a poner como Heating 1, de forma que cuando generemos la tabla de contenido, contenga todas estas secciones. Aquí vamos a describir cuál es el alcance de nuestras pruebas automatizadas. Como mencionamos al inicio, vamos a crear esta estrategia para la automatización de las pruebas funcionales del proyecto Quality Stream. Entonces se realizarán pruebas de caja negra automatizadas a aquellas funcionalidades seleccionadas durante la planificación de cada sprint. Recuerden que estamos trabajando dentro de un proyecto ágil. Este es el contexto de esta estrategia. ¿Y cómo vamos a seleccionar estas funcionalidades? Pues las seleccionaremos utilizando unos criterios que tenemos en una lista de chequeo. Si quieren saber qué elementos tener en cuenta para seleccionar estas funcionalidades automatizar, de forma que lo puedan ubicar de igual forma en una lista de chequeo, y cuáles funcionalidades no deben ser automatizadas, vean el video de Introducción a las pruebas automatizadas, que les dejaré el link en la esquina superior derecha, y en la cajita de información para que vean la explicación en detalle de este tema. Lo próximo que incluimos en nuestra estrategia son los roles y responsabilidades de aquellos miembros del proyecto que están directa o indirectamente involucrados con el proceso de testing y que necesitamos tenerlos en cuenta en nuestra estrategia. Aquí vamos a tener al manager de CUA, encargado de la planificación y monitoreo de las pruebas, reportar defectos y el progreso de las pruebas, y aquí incluyen todas las responsabilidades de los managers de CUA en sus proyectos. Tenemos al ingeniero de automatización, analista de CUA, o a un software development engineering test, conocido por las siglas SDET, que son los encargados del diseño e implementación de las pruebas automatizadas, la ejecución y el reporte de los resultados. También tendremos al product owner y stakeholders, que son los encargados de consumir la información de los resultados de las pruebas y utilizarla para tomar las decisiones con respecto al proyecto. En la próxima sección vamos a incluir los riesgos, y en mi caso yo opto por incluir también el plan de contingencia. Puede ser que en sus proyectos ustedes tengan un plan de riesgo general de todo el proyecto, donde incluyen también los planes de mitigación, los planes de contingencia y la priorización de los riesgos. Si ese es el caso, pues no incluyan esta sección aquí, sino que solamente actualizan ese plan de riesgos con estos nuevos riesgos relacionados con el testing automatizado. Entonces, de esta forma que yo lo voy a hacer, incluiremos el riesgo, probabilidad de ocurrencia, impacto, la severidad del riesgo, que lo obtenemos a partir de multiplicar la probabilidad por el impacto, y el plan de contingencia de esos riesgos donde definimos qué vamos a hacer si el riesgo ocurre. Aquí describimos como primer riesgo que puede haber funcionalidades que no se terminen en el tiempo estimado, y por tanto no pueden ser parte de la lista que vamos a automatizar en ese sprint. Este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia de 2 en una escala del 1 al 5, y un impacto de 5, debido a que tendría un alto impacto en la planificación de las pruebas. Este riesgo tiene una severidad de 10, multiplicando 5 por 2, por lo que es un riesgo crítico, y entonces, en caso que suceda, el plan de contingencia es replanificar las funcionalidades a ser automatizadas. El segundo riesgo es que ocurra una solicitud de cambio en aquellas funcionalidades que están estables, y que ya tienen un script automatizado asociado a ella, o sea que ya tenemos un caso de prueba automatizado, listo. Esto ocasiona un retrabajo, debido a que tenemos que destinar un esfuerzo extra para actualizar estos scripts de automatización. Si esto ocurre, el plan de contingencia es estimar cuánto tiempo necesitamos para realizar ese cambio, y volver a priorizar la lista de funcionalidades a ser automatizadas en ese sprint, de forma que incluyamos estos nuevos elementos que hay que actualizar. Entonces, estos son dos ejemplos de riesgos que pueden ocurrir, tanto en este proyecto del que estamos hablando hoy, como en muchos de los proyectos en que ustedes trabajan. En esta próxima sección, describimos el ambiente y las herramientas de las pruebas. Creamos un subacápite con las herramientas. Aquí describimos las herramientas que vamos a utilizar para la automatización. Tenemos el API de Selenium WebDriver, el Framework de Testing de JUnit, Maven, ChromeDriver y HecoDriver, que son los ejecutables que nos permiten crear instancias de Chrome y Mozilla Firefox. En otro subacápite abordamos el tema de la arquitectura de nuestro Framework de Testing automatizado. Aquí vamos a incluir una imagen del diagrama de esta arquitectura, donde utilizamos el patrón Page Object Model. Este patrón nos va a permitir mapear las páginas del sistema a clases Page, de forma que podemos aislar las acciones de las diferentes páginas y a su vez agrupar todos los Web Elements en una misma página. Todo esto lo describimos debajo de la imagen. Y si ustedes quieren saber cómo implementar el patrón Page Object Model en sus proyectos, voy a dejarles el link al video donde explico cómo aplicar este patrón en detalle. Incluimos un último subacápite donde explicamos el ambiente de pruebas. En nuestro caso, vamos a utilizar los navegadores Chrome y Mozilla Firefox y como sistema operativo Windows. Luego pasamos a definir los criterios de entrada y salida. Estos criterios nos permiten saber cuándo podemos comenzar la automatización y cuándo hemos terminado con nuestras pruebas automatizadas. Como criterio de entrada tenemos, las funcionalidades deben estar desplegadas en el ambiente adecuado y deben haber sido ya aprobadas de forma manual. El framework de prueba está instalado y listo para comenzar con la ejecución de las pruebas. El ambiente adecuado está disponible, o sea, no hay ningún problema de ambiente. Los defectos críticos encontrados durante las pruebas manuales ya han sido resueltos y cerrados. Y como criterios de salida tenemos que se hayan ejecutado todos los casos de pruebas automatizados que nosotros ya hemos escrito, que se haya logrado la suficiente cobertura de los requerimientos y las funcionalidades bajo pruebas, que esto lo podemos verificar en el acápice donde tenemos la planificación de las pruebas y que ningún defecto de severidad alta se encuentra abierto, o sea, que ya todos estos defectos fueron resueltos por el equipo de desarrollo. Ahora vamos a la sección de planificación de ejecución de las pruebas. Aquí vamos a incluir la lista de las funcionalidades que vamos a automatizar. Esta lista la vamos a ir actualizando por cada sprint, ya que en las reuniones de planificación del sprint es que vamos a saber cuáles funcionalidades serán implementadas durante ese sprint específico. Por ejemplo, en el sprint número 1 podemos tener la funcionalidad de insertar comentario en un post. Y de esta forma vamos a ir actualizando la lista de funcionalidades. Ahora describimos cómo vamos a organizar la automatización de las pruebas. Para este proyecto específico, donde tendremos sprints de dos semanas, comenzaremos la automatización en la segunda semana. Y comenzamos con aquellas funcionalidades que fueron desarrolladas y probadas de forma manual en la primera semana. Este es un ejemplo de cómo podemos organizar las actividades de automatización en el ciclo de vida de un proyecto ágil con sprints de dos semanas. Ahora, como parte de la planificación, vamos a definir cómo ejecutaremos las pruebas de regresión. Y aquí vamos a especificar que las suites de pruebas de regresión se ejecutarán al final de cada sprint. O sea, antes de la reunión de revisión del sprint. Y también cuando se realice un cambio. O en caso que el product owner, el cliente o los managers así lo soliciten. Finalmente, vamos a incluir cómo vamos a reportar el resultado de las pruebas. Aquí vamos a realizar el reporte de forma automática a través de JUnit. Vamos a reportar los test que pasaron, los que fallaron, las tasas de éxito y el tiempo transcurrido. Y vamos a incluir algunas imágenes de cómo van a ser estos reportes. Ahora, ya para finalizar, vamos a generar el índice de contenidos. Decimos Insert Table of Contents. Y vamos a elegir el de los links. Y ya queda nuestra tabla de contenidos. Y de esta forma, ya tenemos lista nuestra estrategia de pruebas automatizadas. A esta estrategia yo le incluí aquellos elementos que se adaptan a las necesidades de mis proyectos. Por supuesto que ustedes pueden eliminar, cambiar o añadir nuevas secciones en dependencias de las necesidades que ustedes tengan. Ahora, ¿cómo pueden acceder a este documento? Pues les dejaré el link en la caja de descripción. Cuando ustedes den clic en este link, este los va a llevar a una página donde van a poner su dirección de correo electrónico y su nombre. Y van a obtener dos cosas. Van a obtener el acceso al documento que elaboramos juntos de la estrategia de pruebas automatizadas. Y una suscripción a mi newsletter que va a salir próximamente, donde les estaré compartiendo tips, informaciones y recursos que solamente voy a enviar por esa vía. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si es así, pulgares arriba, thumbs up. Déjenme saber si ustedes han tenido que elaborar estrategias de pruebas automatizadas en sus proyectos. Y qué nueva sección ustedes creen que yo debo tener en cuenta. Estaré pendiente a sus comentarios. Y bueno, con mucho cariño me despido. Les mando un beso grande. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.